Bueno, cuando abríamos el programa mirábamos a través de lo que es la cámara aérea, en esa ventana gigante que tenemos, las condiciones climáticas, los nubarrones, la ausencia del sol en esta jornada, todavía está oscuro prácticamente en Santa Fe de la Veracruz, pero vamos a ver y vamos a hablar con gente que realmente tiene la posta en este caso, lo vamos a saludar al ingeniero Ignacio Cristina, que es docente además de la Facultad de Ciencias Hídricas, para ver qué va a pasar el fin de semana fundamentalmente, hoy además todo el fin de semana con las condiciones meteorológicas en Santa Fe. Ignacio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿se viene el agua para las próximas horas? ¿Lluvia en Santa Fe? Bueno, sí, básicamente lo que se está esperando es que debido al ingreso de un sistema frontal frío durante la jornada de hoy, se tengan inestabilidades, a priori no muy importantes, pero sí lo suficiente como para generar lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos eventos más intensos. Esta situación debería mantenerse durante gran parte de la mañana y sobre todo primeras horas de la tarde, y luego ya deberían ir las condiciones mejorando hacia últimas horas del día, con una tendencia al descenso de las temperaturas. Descenso que para la jornada de mañana se está esperando que sea significativo, teniendo en cuenta sobre todo las temperaturas que se registraron en la jornada de ayer. Bien, ese pronóstico cuando uno lo ve y haciendo referencia a ese descenso del cual hablás Ignacio, habla de una baja importante en las temperaturas. ¿Estamos hablando de lo que son las mínimas y también la máxima? Así es, así es. En realidad estamos hablando de un descenso significativo en todo el rango de temperatura. Estamos esperando para el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, temperaturas mínimas que podrían estar en el entorno de los 12 a 14 grados, y máximas que no deberían estar superando los 25 grados y alojándose entre los 22 y 23 o 24 inclusive. Y el fin de semana, lo que es sábado y domingo concretamente, ¿no tendríamos pronóstico de lluvia? No, no, de hecho, las jornadas tanto del sábado como el domingo deberían ser jornadas mayormente soleadas, sobre todo el día sábado. El domingo podríamos tener alguna nubosidad, pero muy, digamos, muy aislada, y recién estaríamos viendo alguna tendencia a desmejorar las condiciones, pero muy lenta y gradualmente, el día lunes, producto de que hacia el día martes se está esperando un cambio de los ingresos o de la configuración de las masas de lluvias, de las masas de aire, perdón, que podrían estar generando algunas lluvias débiles y dispersas, pero a priori no debería ser, digamos, no debería ser una inestabilidad de importancia la que se está esperando para el día martes. Estamos transitando un marzo lluvioso, ¿la tendencia a mediano plazo qué indica? Mirá, por lo que se está viendo, en general las tendencias se mantienen, se mantiene una condición de evento de niña, lo que pasa es que, bueno, marzo ha sido un poco, digamos, el que cambió un poco la situación, pero en general se mantienen las condiciones de déficit de lluvia más allá de este marzo o la situación aislada de marzo en el cual superamos la media esperada de los últimos 10 años en solo 3 días de lluvia. Bien, por almanaque, por calendario, el 21 comienza el otoño y las temperaturas, digo, van a ser las que comentabas recién o por allí el verano nos va a recordar que todavía no se fue? No, se está esperando en general que, digamos, que vayan tendiendo a descender las temperaturas, en general no se debería estar esperando temperaturas, digamos, altas, producto de la época del año en la que estamos. No obstante ello, podemos tener todavía unas jornadas o algunas jornadas con temperaturas que se distorsionen un poco de lo que es la temperatura normal para esta época del año, al igual que en invierno podemos también tener temperaturas altas, pero en general, digamos, lo que sería esperable es que para la época del año en la que estamos y para, digamos, para lo que se está esperando es que en general las temperaturas máximas vayan descendiendo y se vayan ajustando más a lo que es la época del año. Bien, tempranito, informamos a la gente acerca de las condiciones del tiempo para hoy, Ignacio, lo que hay que prepararse para un viernes inestable, entonces. Sí, un viernes inestable, a priori no con tormentas muy fuertes, sí bastante ventoso, que es de hecho lo que se está registrando en estos momentos, este viento debería ir descendiendo o disminuyendo su intensidad a lo largo del día, pero por lo menos hasta el mediodía deberíamos estar con una jornada ventosa y con lluvias que, como te decía al principio, deberían estar en el entorno de las débiles a moderadas, no descartándose algunos eventos más locales o, digamos, más reducidos en el tiempo de intensidad un poco más importante. Ignacio, muy amable, muchas gracias por este contacto con vos en Santa Fe. No, por favor, no hay por qué, siempre a su disposición. No, no hay por qué, siempre a su disposición.